El afán de Estados Unidos por mantener su hegemonía bajo un modelo unipolar impide la materialización del modelo de integración propuesto por el actual gobierno de México para el continente americano, consideró el especialista mexicano Jaime Tamayo. El internacionalista y politólogo de la Universidad de Guadalajara refirió que, aun cuando el mundo ha cambiado y cada vez más países abogan por el multilateralismo y un mundo multipolar, Estados Unidos sigue acudiendo a su habitual política intervencionista cuando considera que sus intereses están en riesgo. Sigue habiendo esa política intervencionista, ese tipo de acciones que conllevan a buscar mantener esta hegemonía y este sometimiento de los otros países para poder seguir disponiendo, por un lado, de sus esfuerzos naturales y por otro lado, de sus mercados. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya había anticipado que pediría al gobierno de Estados Unidos en la Klan poner fin a la política intervencionista que ha seguido en los últimos 200 años con la doctrina Monroe, un precepto que ha amparado invasiones, golpes de Estado y sanciones unilaterales para garantizar el predominio estadounidense en toda América. En opinión de Tamayo, Estados Unidos se sigue viendo como un país guiado por el destino manifiesto y en el hemisferio actúa bajo el principio América para los americanos de la doctrina Monroe, en el que en la comprensión práctica de los gobiernos estadounidenses, América ha sido todo el continente y americanos solo los de Estados Unidos. Plantea que América para los americanos como si fuera la defensa de estos países nacientes para no ser intervenidos por Europa. Pero el contexto y al final el sentido de América para los americanos tiene dos elementos. Por un lado, América como todo el continente, pero americanos como los norteamericanos. Algo que ha sido un lenguaje permanente. Ellos se asumen como América a la vez que reclaman el conjunto del continente. Es algo que criticó recientemente López Obrador, es el lenguaje constante de ser ellos América. Sus supuestas excepcionalidad y calidad moral superior les permiten, al entender estadounidense, promover todo tipo de acciones en el orbe y actuar como policías del mundo, como guías o ente superior, llevando democracia y mejores prácticas a todos lados y velando inobjetablemente por sus intereses. Pero a pesar del aparente desinterés estadounidense por un modelo integracionista como el propuesto por López Obrador, respetuoso de las soberanías y de los principios del derecho internacional como la no intervención y la igualdad jurídica entre naciones, Estados Unidos ya no tiene el control que tenía, agregó Tamayo. Es factible que estos conflictos internos en Estados Unidos debilitan, por un lado, la posibilidad de que ellos impongan al resto de los países sus políticas, pero por otro lado hay como una toma de conciencia y una recuperación, digamos, de la lucha por la descolonización, la independencia nacional, la soberanía en los países sobre todo latinoamericanos. Se ve muy claro en América Latina, donde ha tratado de recuperarlo con golpes de Estado e injerencias recientes, expuso el experto, para quien los conflictos internos en Estados Unidos debilitan la posibilidad de que éste imponga sus políticas a otros países como antes. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.